Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Salud, no tenemos otra, hay que cuidarla y no hay voto de salvavidas para esto. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Hoy, por supuesto no me han visto de pie, significa que tenemos invitados. Y cuando tenemos invitados son muy importantes o no están invitados. Esto no suena tan taxativo, sino que es el énfasis de la importancia de la gente con que nos honran con su presencia aquí. Y quiero de una vez presentarles para tener más tiempo para dialogar. Juan José Bautista, Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia, que es como hay que decirlo ahora. Licenciado y Magíster Cienciaron en Filosofía de la Facultad de Filosofía de la UNAM de México. Doctor en Filosofía en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de esa misma facultad. Trabajó con Hugo Zemmelmann en el Colegio México, entre otros, entre los años 1988 y 1991. Discípulo de Enrique Dussel y de Frank Hinkle Amert, entre sus últimos libros debe destacarse Hacia una crítica ética de la racionalidad moderna, fechado en 2013. Latinoamérica, 2012, Hacia una dialéctica del desarrollo de la vida. Y Crítica de la razón boliviana, tercera edición. Vaya titulito, nos recuerda algo, ¿no? De un clásico. Premio Libertador de Pensamiento Crítico, en 2015, en República Bolivariana de Venezuela, por su obra, ¿Qué significa pensar desde América Latina? Y el otro amigo presente, Ramón Grossfogel, Puerto Rico, sociólogo, profesor del Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de Berkeley, San Francisco, California. Uno de los principales exponentes de la llamada giro descolonial, del llamado en realidad, ¿no? Pero es una llamada cultural. Académico y activista por la descolonización del poder y del conocimiento. Ha dedicado su vida y obra a promover el quiebre en el pensamiento moderno, colonial, patriarcal, racista, cristianocéntrico, que prevalece como racionalidad con pretensiones universales en Occidente. Ha impulsado múltiples espacios y redes para el diálogo decolonial en varias ciudades del mundo, incluida la Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial en Venezuela, abordando temáticas de alto impacto para cada contexto en el que se desarrolla. Ahora, feminismo islámico, vaya tema, importantísimo esto, para lo que hemos estado muchas veces, incluso en los frentes de guerra en los países islámicos, ¿no? Contexto en que se desarrolla esto, descolonización del conocimiento y el poder, pensamiento latinoamericano, relaciones étnicas y raza. Entre sus libros destaca el giro descolonial. Bueno, yo creo que esta presentación no le hace justicia a ninguno de los dos, pero por algo podríamos empezar, y ahora ustedes tienen la palabra y yo disfrutaré de sus conocimientos, así como nuestros televidentes. ¿Abrimos fuego contigo, compañero? Habíamos pensado con Ramón que él empieza con una geopolítica, porque este programa se caracteriza por ser uno de los programas con mayor actualidad respecto al pensamiento geopolítico. Nosotros siempre decimos, no solamente en ciencia social, sino también en filosofía. Si uno no tiene una geopolítica clara, no tiene nada, no sabe dónde está parado o pisado. Y el pensamiento decolonial, más que cualquier otro tipo de pensamiento con pretensión crítica, tiene que tener una claridad profunda de la geopolítica actual, no solamente en la vigente, en la hegemónica, sino también en la pretensión de una descolonización de la geopolítica. Entonces, aquí Ramón. Compañero Ramón, muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes nuevamente. Yo quería comenzar por hacer como un mapa geopolítico de lo que está pasando hoy en el mundo y en América Latina. Estamos viviendo un momento de contrarrevolución mundial, donde hay... Eso es un grave campanazo, ¿no? Contrarrevolución ya a escala planetaria. A escala planetaria. No es casualidad y todo es vinculante. Estamos viviendo un momento así donde el imperio, en sus políticas hacia el Medio Oriente, donde estuvo... ¿Quieres ir al mapa? Bueno, si quieres, vamos al mapa. Te presto el famoso... Ojo, esto es un puntero militar, cuidado que tiene láser, no te vas a lastimarlo. Bueno, solamente... Adelante. Bueno, el imperio intentó, de alguna manera, bueno, invadió países, invadió Irak, invadió Libia, invadió Afganistán y el imperio lo que ha hecho en el Medio Oriente es una destrucción de países. La guerra de Siria es la última que tenemos ahí en el camino, pero esto empezó, ya sabemos, desde el principio del siglo XXI, donde el imperio, al caer la Unión Soviética, están en necesidad de un nuevo enemigo. Y entonces se inventan esta idea de que los nuevos enemigos son los musulmanes. Eso está en el libro de Huntington, Choque de Civilizaciones. Samuel Huntington. Samuel Huntington. Entonces, Huntington es el Alfred Mahan del Imperio Americano para el siglo XXI, porque Alfred Mahan, que fue el que diseñó toda la geopolítica del Imperio para el siglo XX, con toda la guerra de España con Estados Unidos y se quedaron con todas las colonias de España, etcétera, etcétera. El diseño geopolítico del mundo lo hace Samuel Huntington, con el Choque de Civilizaciones. Y le dice prácticamente al Pentágono, tranquilos, que tenemos un nuevo enemigo, porque en el Pentágono había mucha pugna interna, después que cae la Unión Soviética, sobre qué sector del Pentágono va a tener el protagonismo, dependiendo de quién es el nuevo enemigo. Y había alguna gente que decía que era China. Por tanto, la fuerza aérea se lleva, la gran parte del pastel, del presupuesto militar del Estado americano. Y otra gente que decía que son los migrantes cruzando la frontera. En ese caso es la Armada. Otros que decían que son las drogas que vienen desde Sudamérica y entran por las costas de Estados Unidos. En ese caso es la... Guardacostas. No, sobre todo la fuerza naval norteamericana. Entonces, se estaban peleados porque necesitaban un nuevo enemigo para justificar un presupuesto militar absurdo, que se come casi la mitad, y ya hoy se come más de la mitad del presupuesto federal del imperio. Entonces, en ese momento, se tienen que inventar un nuevo enemigo. Y había una pugna interna en el Pentágono, porque dependiendo de quién es el enemigo, se lleva una gran parte del pastel uno de estos sectores. Viene Mr. Huntington a mediados de los 90 y dice, tranquilo, que tenemos la solución. El enemigo, en el plano internacional, son los musulmanes. Entonces, viene septiembre 11, que de eso podríamos hablar horas, porque... Sí, hay que tocar ese tema. Ese es un tema muy... No está agotado ni remotamente. Ni remotamente. Eso es un tema que está abierto, porque cuando miramos lo que pasó en septiembre 11, hay más preguntas que respuestas. O sea, está claramente, en septiembre 11, todo indica que hay un autoataque. Y la gran justificación para... La gran justificación para todas estas aventuras hacia el Medio Oriente, que no es otra cosa que como, de alguna manera, justificar que el complejo militar industrial americano tenga un presupuesto justificado en la post-guerra fría. Y ahora los nuevos enemigos son los musulmanes. Entonces, van con todo contra la invasión de Irak, la invasión de Afganistán, la destrucción de Libia, que eso fue una destrucción brutal. Y yo creo que la experiencia de Libia es muy importante para Venezuela, porque Gaddafi intentó, durante 15 años, pensó que si le abría las puertas al capital transnacional dentro de Libia, que si financiaba la campaña electoral de Sarkozy en Francia, que si pasaba dinero a alguno de estas élites políticas imperiales, que, de alguna manera, esta gente iba a quedar neutralizada frente a cualquier ataque a Libia. Bueno, ya vimos que con todas las concesiones que hizo Gaddafi, igual fueron tras Gaddafi, destruyeron el país y mataron a Gaddafi. O sea que no podemos hacernos ilusiones que los imperios, a través de hacerle concesiones, van a tener, de alguna manera, una actitud diferente. No la van a tener. Porque, en última instancia, van tras los recursos del país, y no importa todas las concesiones que hagan, en el momento que puedan, van a tumbar los gobiernos que, de alguna manera, tengan un carácter antiimperialista. Yo creo que hay que aprender de la elección de Libia, de cara a Venezuela, para no estar haciendo concesiones que no van a llevar a ningún sitio, porque, en el fondo, el imperio lo que quiere es destruir el gobierno revolucionario venezolano para meterle la mano a todos los recursos de los pozos petroleros, que es el país con más pozos petroleros en el mundo, y la minería venezolana, que es muy importante, de cara al complejo militar industrial de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Se meten en estas guerras, al final, al final, destruyen países. La guerra de Siria, han destruido a Siria. Pero, ¿qué pasa? En el fondo, cuando observa, han destruido países, pero no han ganado ninguna guerra. Es decir, en todas esas guerras, no han logrado tener un control de estos países después de las intervenciones militares. Entonces, ¿qué pasa? Han perdido la guerra de Siria. Perder la guerra de Siria significa que han perdido un bastión fundamental de la estrategia norteamericana, que era tumbar a Siria, con la idea de ir después tras Irán. Y, ¿qué pasa? No lograron tumbar a Siria porque hubo un apoyo de Rusia, de Irán, de otros países, al gobierno sirio, mientras que Israel, Arabia Saudita y los americanos andan por todo el Medio Oriente juntos. El golpe de Estado en Egipto, eso fue gestionado por esta alianza, esta triple alianza de los saudíes, los iralíes, junto con los americanos, las invasiones militares. Repite, en su último, ¿la alianza? La alianza saudí, israelí y estadounidense. Esto es una alianza geopolítica en toda la región y van juntos en todo lo que están haciendo en Yemen, en la invasión a Yemen, en la invasión a Libia, en la invasión a Irak, en la invasión a Afganistán, en la guerra de Siria, que eran los que mandaban a los fundamentalistas islámicos entrenados por la CIA y cuando eran heridos iban a los hospitales de Israel. Esta gente fueron mercenarios, no son ni siquiera sirios, que les pagaban para ir a hacer guerra y tumbar el gobierno de Siria. Entonces, la razón por la cual estoy explicando esta historia, que no hay mucho tiempo para ir en más detalles, es que al perder las guerras en el Medio Oriente, el imperio regresa a América Latina. Es decir, Rusia ganó la guerra en Siria. Y ahora en toda la región se ha consolidado el eje Irán, Irak, Siria y Rusia. Esa alianza contra el eje saudí, israelí y estadounidense ha sido muy importante en derrotar al eje imperial. Entonces, ¿qué pasa? Al venir hacia acá y perder esta guerra, ¿qué hace el imperio? Bueno, regresar a América Latina, que es el lugar, el bastión histórico de la periferia del imperio, y buscar cómo regresar acá y tumbar todo tipo de proyectos de gobiernos progresistas, revolucionarios, etcétera, en la región. En el momento en que estaban las guerras acá, se abrió un espacio de posibilidad en América Latina, que fueron los gobiernos de cambio, de transformación, que hubo durante el principio del siglo XXI. Eso dejó un respiro para América Latina, mientras el imperio estaba entretenido en estas guerras por acá. Pero ahora que perdieron las guerras, ahora regresan a América Latina y comienzan con los golpes blandos, con Paraguay, con Honduras, luego tenemos el golpe blando contra Nilma en Brasil, tenemos la transformación de Ecuador, de ser un gobierno liderado por Correa, de contestatarios frente al imperio, ahora un gobierno que de alguna manera hace las paces con Trump, tenemos el gobierno de Bolivia que sigue ahí resistiendo, y el gobierno venezolano. Pero vienen con todo para destruir esas alternativas, porque el imperio tiene que de alguna manera reconstituirse en América Latina, ese contexto geopolítico hay que entenderlo, porque estuvieron entretenidos por muchos años en Medio Oriente, y al perder las guerras ahora regresan. Y el peligro mayor en este momento, porque es un eje fundamental sobre el futuro de América Latina, es Venezuela. O sea, tenemos por un lado en Brasil el ascenso de un candidato totalmente fascista, tenemos el ascenso del fascismo en Estados Unidos, en Europa, por todos lados están creciendo en votos, los fascistas en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos está Trump ahí, como un líder fascista, y tenemos ahora en Brasil la posibilidad de que este señor gane las elecciones. Pero el peligro mayor yo veo militarmente Venezuela. Es decir, si cae Brasil en manos de este señor, que ya lo ha dicho públicamente, de que va a atacar a Venezuela, lo ha dicho públicamente, Venezuela queda acercado entre una Colombia proimperial, militarmente aliada a los intereses geopolíticos del imperio, por otro lado la Guyana, que también está situada en ese eje imperial, y la otra parte que falta es la parte de Brasil. Y ahora, este señor pareciera que fuera a ganar, espero que no sea el caso, va a poner a Venezuela en una situación geopolítica muy delicada, frente al avance, a la posibilidad de una intervención militar o de otro tipo que vayan a orquestrar por parte del imperio, ya desde las propias fronteras. Aquí está la Guyana, aquí está Brasil, y por acá está Colombia. Y ya sabemos que hay bases militares por aquí, por la región colombiana. Colombia tiene siete bases gringas. Exactamente. Que no son siete, son más, pero además le cedió el espacio aéreo, marítimo y terrestre. Y lo último, haga lo que haga un soldado estadounidense ahí, no lo pueden tocar. No hay soberanía. Exactamente. Vaya, qué manera de bajarse los pantalones al estilo del traidor Santander. Sí, y ahora se están alineando con la OTAN y metiéndose en la OTAN. Con la OTAN, ahora estamos en el club de la OTAN, las grandes ligas. Ya sabes. Y están cercando a Venezuela, ¿por qué? Porque Venezuela es un lugar geopolíticamente muy importante. Por un lado, tiene los pozos petroleros más grandes del mundo y por otro lado, tiene una riqueza de minerales enorme, entre ellos minerales muy importantes para la industria armamentista americana. Entonces, el ojo lo tienen puesto aquí. El interés lo tienen puesto aquí. Y entonces, no podemos ser ingenuos y pensar que el imperio está mirando de lejos todos estos procesos que están pasando aquí. Además, ser OTAN no es solo estar en la grandes ligas, es que hay un compromiso básico en la OTAN, que es, al que ataque un miembro de la OTAN, todos los demás tienen que aliarse automáticamente a defenderlo. Exactamente. Entonces, todos, como política, se alían, es decir, que si hubiera, ahora mismo, con la entrada... Fabrican un escenario con Venezuela, que lo tienen preparado, exacto, con Colombia como... Víctima. Víctima, y entonces viene Colombia y moviliza el apoyo de toda la OTAN en cualquier conflicto que haya con Venezuela. Los planes de invadir Venezuela están muy acelerados. Eso no es algo que es improvisado, eso es una cosa que vienen orquestando desde hace rato. Y vienen trabajando el asunto, vienen haciendo prácticas militares, vienen preparando las bases militares, vienen rodeando a Venezuela por los dos lados, Guyana, Colombia, y ahora el eje que le faltaba es Brasil. Y este señor ya ha dicho públicamente que está listo para atacar Venezuela en el mundo. Y las islas holandesas que tenemos enfrente también. Por supuesto, las islas holandesas aquí, que son OTAN y que también hay bases militares ahí. Entonces, tenemos operaciones que, si se fijan, aquí hay un cerco a Venezuela. Si nosotros miramos los movimientos que se han hecho en los últimos cinco años, incluyendo bajo Obama, no creamos que esto es un tema de Trump. Es la doctrina que se viene desarrollando. Es la doctrina que se viene desarrollando. Trump la está siguiendo, pero eso viene ya desde los años de Obama y probablemente hasta antes bajo Bush. Lo que pasa es que Bush estaba entretenido mucho en el Medio Oriente con las derrotas políticas que han sufrido acá porque no logran encontrar ninguno de los lugares que invaden. Lo que hacen es destruir países. Que eso es una cosa que también hay que mirar con detenimiento con Venezuela porque la nueva modalidad del imperio en momentos de decadencia es si no puedo controlar el lugar, yo intento golpe de Estado, intento aquello, intento lo otro y si no lo puedo controlar pues destruyo el sitio. Que es lo que han hecho en varios países acá en el Medio Oriente. Entonces hay que tener cuidado que... La calidad de vida de Libia que yo la viví y la de Irak eran envidiables. Claro. Libia era el país más rico de África. Tenía la economía más desarrollada de toda África. Tenía un super hábit de moneda extranjera enorme. Y tecnología de punta. tecnología de punta. La gente tenía servicios sociales al pueblo enorme. Vivienda gratuita, educación gratuita, dinero para si tú te casas en una boda le dan 50 mil dólares a todo matrimonio que empezara... O sea, era una cosa impresionante la cantidad de dinero que tenía Libia. Y claro, en el momento que Libia dice vamos a cambiar la moneda del petróleo a otra moneda, eso fue una línea roja que para el imperio fue un llamado... Lo que ha hecho también aquí Venezuela, ¿no? Desde luego. Sí. Venezuela lo ha hecho recientemente. El anuncio de salirse del dólar. Pero en Irak, años antes de Libia, había también Saddam Hussein anunciado esto de salirse del dólar e inmediatamente lo invadieron. Lo mismo pasó acá con Libia. Cuando Gaddafi anuncia salirse del dólar, es decir, que lo único que sostiene el dólar es que el petróleo se comercia con dólares. Eso es lo único que lo sostiene. El dólar no tiene ninguna... Es papel. No tiene... No hay oro, no hay nada, porque desde que se salieron del patrón oro, entonces lo único que sostiene el dólar es el petróleo. Entonces, que todas las transacciones se hacen petróleo. Pero ahora, en el momento que estos intentaron Hussein y Gaddafi de hacer eso, inmediatamente los invadieron y han destruido esos países. Son países destruidos. Y ahora Venezuela recientemente lo anuncia, algo parecido. Entonces, en el caso, creo yo, venezolano, yo creo que no tienes más remedio que hacerlo, porque el bloqueo económico, la guerra económica es tal, que por qué tú tienes que quedarte moviéndote en dólares cuando Estados Unidos está usando el dólar como un mecanismo, un arma de guerra contra el proceso bolivariano. Entonces, no hay por qué quedarse en el dólar. Eso plantea, entonces, una situación de gran peligro para Venezuela, que no está planteado ya por el tema de los, está planteado ya desde hace varios años. Lo que pasa es que la guerra económica y el uso político del cambio del dólar es algo que está destruyendo, creando una hiperinflación aquí en Venezuela, que es donde el pueblo está sufriendo eso. La gente, las imágenes las venden por el mundo como si fuera un tema interno de que es que el gobierno bolivariano tiene a la gente muriéndose de hambre. Eso es lo que venden en el exterior. Como el año pasado vendían que las matanzas en las calles aquí era el gobierno de Maduro matando a la gente. Estas son grandes mentiras que los medios de comunicación pasan por todo el mundo y la gente se lo crea, que es lo más triste, ver a la gente creyéndose estas historias cuando aquí Maduro dio un ejemplo de cómo no responder a la violencia con violencia. Cómo durante las guarimbas y todos estos francotiradores y paramilitares que trajeron aquí, donde mataban gente en la calle, Maduro le dio una respuesta política con la Asamblea Constituyente. De ahí en adelante se desbandaron porque la Asamblea Constituyente, una vez yo me apoyo por popular en la votación de la Asamblea Constituyente, se dan cuenta que no tienen futuro en términos de lo que están haciendo, que lo que están haciendo no está funcionando. Entonces, se cae toda la parte de la agresión militar interna, se cae, la oposición está totalmente desarticulada políticamente, al punto que hoy esa oposición no tiene ninguna capacidad contestataria frente al gobierno y entonces en Venezuela se reconstituye el proceso político de una manera donde han ganado varias elecciones corridas, pero hay un sufrimiento que se está viviendo aquí en Venezuela que se lo venden al exterior como que es que el gobierno de Maduro y el gobierno bolivariano están dejando a la gente morir de hambre. Esa mentira, eso hay que aclararlo públicamente, hay que hacer mucho trabajo de clarificación a nivel mundial porque esa es la mentira que circulan. Lo que no le dicen a la gente es la guerra económica, lo que no le dicen a la gente es como aquí esconden, como hicieron bajo con Chile en el año 71, 72, 73, que escondían la comida, escondían las mercancías para que los precios luego especular con los precios y que la gente se tirara a la calle contra el gobierno. Y una cosa que yo siempre cito que es un poco escatológica pero que fue base. Lo primero que desaparecieron fue el papel higiénico y toalla sanitaria. Exactamente. Y ahora lo están haciendo con el tema de la carne. Eso fue lo que hicieron en Chile. En Chile hicieron lo mismo, buscando un golpe de Estado, ¿no? Y acá están haciendo lo mismo, buscando que la gente de alguna manera se revele contra el gobierno y de alguna manera pasarle la culpa al gobierno y esconder la mano del imperialismo en todo este sabotaje hacia la economía venezolana. Yo creo que Juan José tiene mucho que decir sobre el tema quizás de las elecciones en Bolivia, de las elecciones perdón, en Brasil, que quizás tú puedas intervenir en lo que estamos aquí. Bueno, frente a este panorama que nos pinta Ramón y que, bueno, es prácticamente el fenómeno, ¿no? Es lo que vemos prácticamente a diario. La pregunta es ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos, como usted dice, al energúmeno de la Casa Blanca y ahora muy probablemente otro energúmeno aquí al sur, ¿no? Entonces, con Marx siempre... Estoy preocupadísimo, me van a quitar la visa gringa. Después de haber hecho el curso en la Fletcher School de los Kennedy. siempre recurrimos a la historia, pero no a cualquier historia. Recurrimos al pasado, pero no a cualquier pasado. Desde Benjamin en adelante ya sabemos que la historia la escriben siempre los vencedores. Eso ya ya sabemos. Pero lo escriben y lo reescriben de tal modo que tengamos la visión que ellos quieren que tengan. Y una visión crítica no puede partir de esa visión de la historia. En este caso, digamos, de el tipo de visión que de la realidad ha impuesto el primer mundo en este caso y, bueno, fundamentalmente Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una forma de desfetichizar esta visión de la realidad o ir más allá de este tipo de diagnóstico es recurriendo a la historia. Marx cita en una de sus cartas entre 1843-44 a un tal Saint-Just que es un ideólogo de la revolución francesa. Dice este Saint-Just quienes hacen revoluciones a medias no hacen sino cavar su propia tumba. Esto quiere decir que la única forma de salir adelante en una revolución o en un proceso revolucionario es radicalizanzar radicalizándose. Entonces, radicalizándose en parte quiere decir volver a la raíz o ir a la raíz para poder entender el problema de otro modo pero siempre digo nunca ir al tipo de pasado que ha producido o a la visión que de pasado ha producido el imperio o en este caso el vencedor sino a los pasados negados a los pasados encubiertos a los pasados olvidados o velados ante los cuales con los cuales hay que saldar cuentas otro detalle para ir amalgamando un poquito la idea usted sabe Kissinger en los fines del 60 principios del 70 ayer decía abiertamente que lo que le pase a Brasil depende de lo que le pase a toda América Latina entonces esto que le está pasando a Brasil no es algo casual que le esté pasando solamente a Brasil sino que tiene que ver un poco con el continente con lo que está pasando en América Latina y como nosotros cuando digo nosotros me refiero fundamentalmente a Venezuela y Bolivia estamos en un franco proceso de cambio tenemos que ver nuestros procesos en el contexto de la historia entonces en el siglo XX han habido básicamente dos procesos revolucionarios en la perspectiva socialista fuertes el primero digamos el de la Unión Soviética después de la Primera Guerra Mundial acontece la primera revolución obrera proletaria etcétera etcétera y era un fenómeno en un momento guiontural en el cual muchas historias historiadores dicen veíamos todos los días como se estaban cayendo imperios como el azo húngaro etcétera se iban cayendo y veíamos como dinastías también se iban cayendo y todos presentíamos que algo nuevo y radical iba a acontecer en el caso de Lenin y los bolcheviques ellos pensaban acontece las revoluciones rusas y como efecto dominó en muchos países especialmente en Europa Oriental sino en Europa Central se van a volver socialistas revolucionarios etcétera etcétera y va a empezar la revolución mundial pasan los años y se queda la Unión Soviética solita en la década del 50 principios de la década del 60 un fenómeno similar pasa en América Latina en el tercer mundo hay una gran explosión de movimientos revolucionarios entonces acontece el fenómeno Cuba pero no es el único sino que hay desde la década del 50 en Bolivia en el 52 etcétera hay muchos movimientos de pronto pasan los años y al final se queda solita Cuba y ahora los principios de este siglo no solamente es el progreso venezolano sino que le sigue así como si fuese efecto dominó digamos el Lula Kirchner el de Paraguay Bolivia y parecía que o sea a los únicos que les faltaba sumirse en un proceso de transformación de cambio era a Chile Perú y Colombia y Sudamérica ya era por decir digamos antiimperialista ¿no? y de pronto o sea al final como que nos estamos quedando solos ¿no? la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues yo creo que Brasil sirve como ejemplo como para poder entender qué ha estado pasando durante todo todo este tiempo un testimonio un artículo que salió más o menos publicado como hace 3-4 años de Leonardo Boff que tiene que ver con el proceso boliviano en el siguiente sentido Leonardo Boff gracias al proceso boliviano se dio cuenta de que la única forma de cambiar estructuralmente la desigualdad cultural política económica en Brasil era empezar cambiando por la constitución política del Estado ¿no? porque en la constitución en las leyes estaba amparado no solamente el latrocinio de la casta política por decir sino el grado de penetración que podían tener las transnacionales respecto de Brasil ahí estaba digamos amparado jurídicamente hay que cambiar eso porque ahí está también garantizado porque es que al final quienes salen perdiendo de todo de todas las riquezas que se produce es el pueblo en tanto que pueblo yo recuerdo muy bien principios de la década del 80 exagerando el 80 si no el 81 sale un informe económico en Brasil diciendo de que Brasil tiene economía o presupuesto solamente para el 30% de la población y nada más ¿no? y el resto pues como dicen en México lástima Margarito ¿no? o sea había presupuesto solamente para el 30% de la población este brasileño bueno entonces este Leonardo Boff dice nosotros nos la pasamos a prácticamente predicando en el desierto hay que cambiar la constitución hay que cambiar la constitución y nadie nos hacía caso nadie nadie entonces dejaron prácticamente el aparato institucional por decir de tal modo que la inercia continúe con la tendencia económica pro modelo neoliberal y es que estructuralmente Lula no pudo cambiar la economía la cultura la educación etcétera etcétera todo el marco legal en contra exactamente ¿no? bueno Marx tiene una afirmación muy hermosa en el capital que dice lo siguiente ¿cuál es el contenido de la mercancía capitalista y cuál es su forma? ¿no? entonces ¿qué es aquello que hace que la mercancía capitalista sea mercancía? dice el contenido de la mercancía capitalista son las relaciones sociales y cuando dice esto Marx lo está diciendo en sentido negativo y hasta despectivo ¿no? porque dice el contenido de las relaciones sociales son relaciones de dominio y de explotación dominio del trabajo explotación de la naturaleza dominio de la naturaleza explotación del trabajo humano eso quiere decir relación social y ese es el contenido de la mercancía por eso es que la mercancía llega al mercado chorreando sangre y después dice ¿cuál es su forma? la relación jurídica ¿qué quiere decir esto? que el hecho económico como hecho económico nunca lo vemos sino a través del espejo jurídico o de la relación económica ¿qué quiere decir esto? que el capitalismo para poder desarrollarse tuvo desde el principio que haber desarrollado su propia juridicidad su propio derecho de hecho el derecho moderno es la ampliación y desarrollo del derecho burgués o el desarrollo de los intereses de la burguesía en el plano del derecho a nivel universal entonces el derecho moderno sirve para amparar a las transnacionales listo o a las burguesías locales listo en contra del pueblo por eso es que cuando el pueblo quiere hacer algo ¿no es cierto? lo primero el primer obstáculo son las leyes en este caso las constituciones porque todas nuestras constituciones son constituciones colonizadas están hechas de acuerdo a imagen y semejanza de la burguesía del primer mundo y no de los intereses del pueblo entonces este fenómeno nosotros empezamos a verlo en Bolivia cuando se dio la asamblea constituyente ¿no? entonces el pueblo ya se había dado cuenta de que esta constitución o la constitución anterior servía única y exclusivamente para amparar el latrocinio de las oligarquías de turno y también del imperio entonces el pueblo se moviliza y lo interesante acá es que el pueblo la movilización del pueblo empieza con los pueblos de las tierras bajas o sea con los pueblos amazónicos están pegados juntos a los brasileros ¿no? entonces hacen todo un movimiento que no es de un año o dos años porque esto empieza a principios mediados de la década del 90 hacen una gran marcha que se llama por la tierra la libertad y la dignidad ¿no? entonces y el 2008 o 2009 se llega a la asamblea a la asamblea constituyente y por primera vez se declara la posibilidad de un estado plurinacional y comunitario entonces siempre decimos el estado moderno no es plurinacional ni mucho menos comunitario por definición el estado moderno es social y cuando decimos social ¿no? queremos decir este tipo de subjetividad que ha sido capaz de objetivar la burguesía desde que ella nace produce su propio horizonte de consumo Marx muestra muy bien eso cuando dice la economía política el primer problema que se propone para poder desarrollar es no tanto que van a producir sino quienes van a consumir lo que producen entonces produce su horizonte de consumo su horizonte de consumo es lo que posteriormente se llama la sociedad por eso es que en el capital en el prólogo de la primera edición Marx lo dice bien claro el objetivo último de esta obra es someter a crítica el misterio que está oculto detrás de la sociedad moderna no es solamente un texto de economía es también un texto de sociología pero en este caso de crítica del tipo de sociedad que está produciendo el capitalismo y la modernidad porque es su consumo ¿qué pasa con ese consumo? ese consumo no solamente realiza al capital sino que por el consumo de lo que produce el capital lo que consuma y esto lo dice muy bien Marx lo que consume no solamente es el capitalismo sino es el horizonte histórico y cultural contenido en la mercancía que por el consumo lo subsume el consumidor y gracias al consumo de este tipo de producción lo que consumimos en última instancia no solamente es el capitalismo sino también la modernidad o sea la visión geopolítica geohistórica y geocultural que ha producido la burguesía de primer mundo Brasil tiene una población cuyo 90% tiene este tipo de subjetividad hace poquito estuve en Brasil y unos líderes siringueros denunciaban y decían cómo es que en la década del 60 y toda la década del 70 durante la dictadura a esta zona a la zona del Acre aquella que está en la frontera con Perú el norte de Bolivia y también el sur de Colombia ingresaron a bala o sea el ejército ingresó a bala porque era una zona que no estaba digamos colonizada ingresaron a bala a limpiar de indios para dotar casi 8 millones de hectáreas más de 8 millones de hectáreas a 10 familias durante una década que una vez que se les ha dado este tipo de tierras a Brasil los nuevos dueños empezaron con la deforestación la quema y la tala de todo ese tipo de zona o sea lo mismo que los gringos cuando llegaron a Estados Unidos lo primero que hacen es barrer indios convertir eso en mera naturaleza o sea limpiar de la cultura preexistente convertirlo en mera naturaleza para convertirlo en objeto convirtiéndolo en objeto se lo convierte en mercancía ¿no? entonces la eh junto con todo este tipo de proyecto lo que se impone no es solo una visión económica política es culturalmente una visión de la realidad y cuando nosotros partimos de esa visión de la realidad como si fuese la realidad estamos perdidos cualquier proceso revolucionario si no fracasa va a devenir en lo contrario ¿no? entonces volvemos al ejemplo de Brasil ¿qué ha pasado durante el gobierno de Lula? Frank Beto hace poquito en un artículo decía durante todo el gobierno de Lula nosotros hemos insistido una y otra vez no basta con que al pueblo se le dé de comer o de vestir y o educar en el sentido de una educación moderna porque Lula hizo muchas universidades entre comillas modernas o sea con conciencia moderna no aparecía para nada en ellos el horizonte de la descolonización siempre decimos y lo decimos de modo empático quien piensa y cree que el problema de la descolonización es un problema de indios no ha entendido nada porque los más colonizados son los blancos de la ciudad las élites intelectuales de izquierda y de derecha son los más colonizados ¿qué quiere decir? son quienes tienen la visión que de la realidad ha producido la burguesía europeo norteamericano occidental y que lo han puesto con éxito con sus universidades con sus academias negando sistemáticamente el tipo de conocimiento que han ido produciendo en otros pueblos entonces cuando a través de el tipo de consumo que produce el capitalismo vuelvo al ejemplo de Brasil y al fenómeno Lula porque es ilustrativo hay un analista brasileño interesante que se llama Eric Nepomusemo que va haciendo crónicas de vez en cuando va sacando un montón de datos yo siempre digo como un buen cartógrafo o sea describe muy bien lo que está pasando entonces él dice de pronto Lula saca de la miseria a 50 millones de pobres ¿no? o sea dejan de ser pobres pero no es cualquier pobre es un pobre que tiene como subjetividad la visión que ha impuesto en este caso del consumo o de lo que significa ser persona primer mundo entonces en cuanto tienen dinero ¿qué es aquí lo que hacen? lo primero que hacen es consumir producción capitalista o sea no solamente realizan al al capital esto lo explica muy bien cuando yo compro mercancía capitalista estoy realizando a la mercancía capitalista o sea estoy haciendo que la mercancía se convierta no solamente en dinero sino en ganancia le estoy diciendo al capitalista que bien que produces sigue con tu forma de producción porque está satisfacción de nuestras necesidades o sea nosotros mismos estamos financiando el desarrollo del gran capital y supuestamente somos anticapitalistas y entre comillas antiimperialistas ¿no? ¿qué es lo primero que hacen? recurrir ese tipo de consumo recurriendo a ese tipo de consumo realizan un tipo de horizonte de expectativas ¿no? en el sentido de que por el tipo de consumo porque hay distintos tipos de consumo por el tipo de consumo que ha producido el capital cuando por la satisfacción y o el placer en el momento en el cual esto también lo describe muy bien Marx ¿no? dice yo puedo comprar poner el ejemplo del vestido de una dama yo puedo comprar una dama puedo comprar un gran vestido y estar colgado ahí en el perchero pero dice todavía se ha realizado como capital pero no se ha realizado todavía como cultura se realiza como cultura cuando se pone la dama y se siente realizada en este caso cuando consumiendo la mercancía capitalista que el diseño de la mercancía capitalista la estética de la mercancía capitalista es de primer mundo en este caso Europa Estados Unidos cuando es subjetivo a eso aunque estemos en un proceso revolucionario ya ha fracasado la revolución y ha triunfado el capital y en este caso la modernidad y de pronto se da un fenómeno gracias a bueno esto se da durante el gobierno de Dilma Rousseff ¿no? lo que se produce a nivel mundial no se puede producir hacia el infinito este planeta es no es infinito ¿no? tiene sus límites entonces eso de que la tasa de ganancia se puede incrementar hacia el infinito es una falacia siempre hay un tope y después empieza el momento de la inversión y o regresión entonces cuando empiezan a haber los problemas inmediatamente entra en crisis la posibilidad de que no solamente esos 50 millones de pobres que han salido de la pobreza se mantengan digamos en la clase media o un poquito abajo sino que puedan perder ese privilegio pero a su vez aparece el fenómeno de que la clase media en tanto clase media pueda perder sus privilegios ¿por qué? porque la capacidad de la producción de riqueza no es así el infinito entonces como hemos llegado a la visión de que el tipo de consumo que nos hace como humanos es el tipo de consumo burgués moderno de primer mundo cuando eso entra en peligro entonces afloran los sentimientos más mal sanos ocultos etcétera etcétera entonces de haber estado en una situación de devolución empieza a aparecer el fenómeno de la involución de ese tipo de proceso ¿por qué? porque todavía no hemos tomado conciencia de cuán colonizados estamos no solamente culturalmente hablando sino aquí en este caso políticamente hablando en el caso de las revoluciones ¿no? entonces frente a esto ¿qué hacemos? hay que volver al principio de donde todo esto ha partido y cuando ha partido todo esto hace más de 500 años ¿no? entonces una descolonización de la visión que de realidad ha impuesto con relativo éxito primer mundo y en este caso Estados Unidos usted sabe hace poquito Estados Unidos se da el lujo de amenazar a Centroamérica cuidado con estar haciendo negocios con China ¿no? o sea descaradamente y abiertamente ni siquiera diplomáticamente antes eran más dándole órdenes al patio trasero sí pues o sea antes eran antes mantenían las formas ahora han perdido completamente las formas y o sea han perdido completamente las formas quiere decir que este el tipo de poder que tenían está empezando a este socavarse poco a poco entonces tienen que recurrir aquello que aparentemente ocultaban bien por decir ¿no? porque está empezando a aflorar este fenómeno y un proceso de como se llama de la descolonización como nos queda poquito tiempo voy a este como se llama acelerar el argumento Marx muestra muy bien especialmente al principio de sus obras dice bueno frente a esto ¿qué hacemos? él dice solamente puede ser revolucionario aquel sector de la población que encarna casi de modo universal todo lo que de humanidad como negación se le ha negado a un ser humano entonces cuando partimos de ese entonces podemos hablar de un proceso gracias al cual se puede impulsar un fenómeno revolucionario de raíz y o de radical por eso dicen todos los países digo la raíz en última instancia es el ser humano y cualquier tipo de tratamiento a nivel radical tiene que empezar por el ser humano porque la raíz del ser humano no es el ser humano ahí dicen pero pues no es el ser humano de la revolución francesa en este caso el abstracto por decir es el concreto entonces se pone a analizar por qué es que durante la revolución francesa la burguesía se presenta a sí mismo como si fuese el sujeto universal y Marx va mostrando de que no es así ¿por qué? porque como es clase media está entre la monarquía y el pueblo y o el proletariado dice la defensa de sus intereses y la realización de sus intereses pretende por un lado quitarle a estos de arriba lo que tenían pero a su vez mantener ello implica explotarles a estos de abajo lo que pudiesen tener y de tal modo que la burguesía se pudiese mantener digamos como como clase en este caso este medio entonces dice no entonces desciende al plano del proletariado entonces dice esto no tiene nada ni propiedad privada tiene solamente digamos acceso a su a su mano de obra entonces dice solamente la clase obrera puede ser digamos la revolucionaria contener en todas sus aspiraciones lo que todo su humano digamos en última instancia pretende pero ahora sabemos que después del modelo neoliberal en parte el modelo neoliberal ha servido para desaparecer a la clase obrera en Bolivia usted sabe con el decreto 21.060 por decreto desaparecen las minas desapareciendo las minas desaparecen los mineros o sea ya no hay más clase obrera proletaria etcétera etcétera entonces ¿dónde está el fenómeno de la revolución? y por eso mucha gente pensaba que después de la década del 90 el socialismo era imposible bueno entonces una vez que desaparece la clase obrera ¿qué hacemos? el mismo Marx muestra y dice el proletariado antes de ser proletariado era pobre ¿por qué era pobre? se vende a sí mismo como mano de obra ¿no? y era pobre como pueblo ¿no? entonces él venía del pueblo era pueblo se convierte en obrero y dice y después de ser obrero porque algún momento se jubila ¿qué es? ¿sigue siendo clase social? no vuelve a ser pueblo ¿no? entonces el antes y el después de la clase social llamada ¿cómo se llama? proletariado es el pueblo ¿no? y este pueblo en tanto que pueblo no tiene conciencia social tiene conciencia comunitaria porque son pobres que vienen de las áreas rurales vienen del campo y Marx muestra muy bien en los rundis este proceso de cómo es que cuando la modernidad y el capitalismo para poder desarrollarse necesitan negar sistemáticamente todo horizonte rural con el campo y el campesino desprestigiarlo empobrecerlo condenarlo humillarlo de tal modo de que aparezca alguien así ofreciéndose dice Marx como si fuese una prostituta para que durante ocho horas el empleador pueda hacer de su corporalidad lo que le viene en gana ¿no? entonces él muestra muy bien antes de la categoría clase está la categoría pueblo y después de la categoría clase sigue estando la categoría pueblo de lo cual no se dio cuenta el máximo del siglo XX y cuando desaparece la clase obrera con el modelo neoliberal aparece el pueblo entonces decimos hay dos tipos de pueblo y también lo dice Marx uno es el pueblo con conciencia social o sea moderna y otro es el pueblo con conciencia comunitaria o sea el pueblo que se piensa a sí mismo se ve a sí mismo se entiende a sí mismo desde la cosmovisión desde la cultura y la historia milenaria que tenían nuestros pueblos antes de que llegaran acá los españoles y los europeos y después de eso los norteamericanos y que no se ha quedado hace 500 años sino que sigue vivito y coleando y que tienen otra visión completamente distinta de lo que sea no solamente la realidad sino también la geopolítica la cultura y la historia ¿qué opciones le quedan? entonces haciendo el el giro ¿no? aquellos que hacen revoluciones a medias lo único que hacen es cavar su propia tumba ¿no? una revolución a medias se la produce o se la está produciendo cuando se deja intacto el fundamento histórico cultural gracias al cual el capitalismo sigue intacto vivito y coleando que es la modernidad que es la visión que de realidad se ha desarrollado para negar exactamente a nuestros pueblos entonces cuando nuestros pueblos y esto se ha visto bien en Bolivia cuando nuestros pueblos salen a defender al agua y al gas ya no como recurso natural sino como Pachamama Pachamama es lo 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 visceral lo lo histórico lo mineral incluso lo cultural lo profundo lo lo profundo ahora sabemos equivaldría a madre tierra Pachamama equivale este madre tierra ¿no? a la única cultura y civilización que se le ha acudido la barbaridad de concebir a la Pachamama como objeto o sea como naturaleza es a la modernidad tuvo que hacer esto para convertirla en objeto o sea en mercancía y después de eso a los pueblos originarios a los campesinos y a los pueblos afros nos constituyeron no somos mercancía pero nos constituyeron en mercancía a la Pachamama ¿no? lo que usted dice nuestra única nave espacial es Pachamama la constituyeron en objeto de explotación y o mercancía Marx mismo dice lo que sea la subjetividad de la humanidad o del ser humano se define de acuerdo al tipo de relación que establece el ser humano con la naturaleza cuando la trata como a objeto el ser humano deviene inhumano se deshumaniza cuando el ser humano se relaciona con la naturaleza en términos de madre recién se humaniza pero parece que los pueblos que despectivamente llaman primitivos son los únicos que están vinculados vivencial y visceralmente con la Pachamama exactamente y cuanto más desarrollados más se desconectan exactamente ¿a dónde vamos en ese círculo virtuoso? no no, entonces ahora la pertenencia de la descolonización necesitamos mostrar de que la visión que es de realidad la visión de realidad que ha impuesto con relativo éxito la modernidad es una falacia ¿cómo nos salvamos de la falacia? todo el mundo tiene un disco duro contaminado hay que cambiar de cosmovisión la modernidad es una cosmovisión en el lenguaje de Marx es un espejo repítelo en el lenguaje de Marx no, lo anterior en el lenguaje para volver a lo de Marx la comparación la modernidad es como un espejo gracias al cual nosotros nos vemos de una forma el ser humano en tanto ser humano nunca se está viendo a sí mismo nos vemos siempre a través de un espejo o a través de las personas su marco categorial un gran metas delato una gran utopía un gran mito es como un espejo gracias al cual cierto tipo de datos tienen sentido entonces es hora de tirar por tierra el gran metas delato en este caso el espejo de la modernidad en el cual nosotros aparecemos como inferiores subdesarrollados premodernos etcétera etcétera y que ese tipo de visión de la realidad está destruyendo toda la realidad no solamente la realidad de los pueblos del tercer mundo sino toda la conciencia de posibilidad de vida entonces cuando hagamos este tipo de remonte es un poco lo que ha pasado en Bolivia los pueblos el pueblo en tanto que el pueblo el pueblo que no ha perdido su memoria adquiere una fuerza Walter no hay quien lo pare y eso tiene miedo por eso quiere detener nuestros procesos lo más pronto posible pues yo lo he vivido dramática y agradablemente todo el arco iris de posibilidades en la hermana Estado Plurinacional de Bolivia un pueblo que yo admiro como admiro a todos los de la patria grande pero que tiene una peculiaridad enorme y sigue consustanciado con la naturaleza de alguna manera ¿qué opinas compañero? nos queda un minuto para despedirnos lo manejan ustedes bueno yo quisiera decir para terminar y siguiendo la línea que ha planteado Juan José de que aquí en Venezuela tenemos la propuesta del pensamiento de Hugo Chávez que tenía giros de coloniales muy importantes con respecto a cómo ir más allá de ese Estado moderno explotador dominador con su propuesta de comuna o nada si perdemos ese horizonte que es el horizonte que Chávez plantea se pierde el proceso revolucionario porque terminamos tragados por la modernidad capitalista una anécdota hace unos dos o tres años me invitaron a dar un seminario en Uruguay entonces puse todas estas ideas y la gente muy comprometida dice no pero maestro ¿qué hacemos? porque aquí no hay pueblos originarios no hay entonces yo les hice una pregunta bueno vamos a suponer que no han existido no existen pueblos originarios ¿por qué a los uruguayos les dicen charrúas? el uruguayo se siente orgulloso claro el espíritu nacional es ser el indio charrúa pero acabaron con los charrúas vengo de allá el espíritu charrúa o sea los charrúas no han muerto indomables siguen vivos el espíritu de nuestros pueblos siguen vivos a condición de que creamos en ellos amén esto ha sido como como aquellos que hemos conocido lo que es el Sáhara y de repente nos dan una enorme fuente de agua voy a disfrutarla de a poquito porque si no me voy a ahogar pero estoy enriquecido y orgullosísimo de haberlos tenido en el programa y espero que cada vez que pasen por acá nos sorprendan muchas gracias por la invitación muchas gracias Walter equipo a mi voz ¿cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! ese es mi editorial de cierre en honor a ustedes disponga usted de las cámaras señor director no no